Bienvenidos al segundo capítulo de Squadbusters y vamos a hacer las misiones del desafío de principiantes Por lo que nos hemos dado cuenta, han metido aquí un modo nuevo Que es que consiga hechizos de batalla para desbloquear el nuevo hechizo de congelación Algo que quiero jugarlo En la siguiente partida vamos a estar con Greg, el curandero y el pescado Y realmente, ¿qué me pasa aquí en la oreja, tío? ¡Oh! ¿A fusión inicial? ¡Topos invasores! ¡Wow! Vale, pues ¿con quién empezaremos? ¡Mega topo! ¡Eh, Greg, Greg, Greg! ¡Greg, Greg! ¡Greg! ¡Vamos! ¡Lo tenemos, lo tenemos! ¡Pega, pega, pega! ¡Pum! Vale, pues... Tengo aquí un hechizo Cogemos otro Hay que coger entre otras 80 ¡Bárbaro, bárbaro, bárbaro! Mira, tenemos ahí un hechizos Ahí tenemos topos Vale Vale, aquí cofre A ver qué nos toca Una gallina Venga Vale, vamos a ir Pícale, pícale Ahí estamos Pícale todavía Vale A ver, sigamos Muy bien Muy bien Vale Me duele el oído Me duele el oído bastante Y no sé por qué Ah Vamos a seguir Vale, pícale Ahí estamos ¡Hostia, el dinosaurio, loco! Vale, tengo aquí al dinosaurio Vale, gallina evolucionada Tenemos el cual de 8 Primera misión hecha Tú, dale Mátalo, mátalo, mátalo Bárbaro Segundo Bárbaro Oh, no Por favor, a nosotros No nos roben las cadenas, tío Vale, no nos han robado Pero necesito curandero Si me va a tocar Esperemos que me toque Curandero Nada Bueno, bárbaro evolucionado No pasa nada Fusion Dale, 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 dale Esa, el otro, tío Parece que vamos a perder, ¿eh? Corleccionista de monedas Ya mismo tenemos más monedas Tenemos 100 monedas Misión hecha Tengo el de furia Ojo, ojo Como las gemas de aquí Matemos a este tío Mátalo, mátalo, mátalo Cogemos la gema Nos cuidamos Vamos primero Segundos Rinalquera Pícale, pícale, pícale Aquí vamos a pegar también Aquí pegamos también Dynamite Holy fuck Easy, easy, easy Pichu, 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 pichu Pichu, pichu Como venga Vale Terminamos partida Vamos a ver Le damos Y seguimos pa'lante Bruja Vale Me ha quedado un minuto Me ha quedado un minuto Vale Vale Muerto Ya vamos cuarto El cofre, el cofre Que desaparece ¿Qué desaparece el cofre? Vale Bruja de nuevo Dios mío Estamos ganando Por los topos Tío Aguantando esa pedazo De posición 903 Dios mío ¡Hostia! ¡Hala, hala! ¡He cogido la llave! ¡Qué suerte tengo! Vale, vale Pico el cero Vamos a esto Vale 18 17 16 16 16 12 Y tercero Vale Vale 1 Tercero ¡Vamos! Vaya partidaza ¿No, chicos? Vamos a ver Qué cofre nos toca Y súper grande Nos va a tocar 9 shelies Nada mal Vamos a mejorarla, ¿no? Vamos a mejorarla Nos dan 100 de esto Vale Desafíos Dos desafíos Y en la tienda Está en monta... Bueno, 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 bueno Pero vamos a ver Porque ahora me lo ponéis Por 12 euros Vaya, vaya Esto también Estamos a punto de subir, ¿eh? A nivel 29 ¡Ay, oh, mira! Me lo ponemos que quitamos 50 Bueno, gente ¿Qué haremos? Si llegamos A 100 likes O... Bueno, a 100 Por la cara, estaba a 100 A 1 o 2 likes Nos compramos el hechizo Si no nos da tiempo ¿Vale? En el siguiente capítulo Vamos a continuar Que me queda ya poco Pues venga Vamos a darle, ¿no? Ya nos queda poquito Para completar Para pasarnos el nivel A ver Chiste de piñata Voy a dejar el bárbaro Más daño Más velocidad ¿Sabéis, no? Vale Eh... Hostia, tiene que haber dejado Al duende Ese tonto Duende otra vez Vale Vamos a ver De mientras que abrimos esto No Tocaría el duende Ya me la mal duende Vale Vale Tocaría el duende Vale Vale Ese tío me tiene muy alto Dios mío Estoy un poquillo Un poquillo Con la garganta Muy mal, ¿eh? Es que encima no tenemos a Greg Tío, es lo malo Duende otra vez Que necesito monedas Shit, bro En un minuto se enciende eso Vale Necesito monedas De ti Nada Es que ¿Cómo vendría un Greg Para estos albes, tío? ¿Cómo vendría, eh? Duende otra vez Revolucionado Bien Si conseguimos más monedas Holy shit, bro Voy a bajar un poquito más el volumen Holy moly Farouli Holy farouli Va a ver el cofre, bro Vale, el cofre de aquel lado Me va a dar un especial Va Otra vez este tío Hostia, que la toca el tigre, bro Esta suerte Vaya suerte Porque esta suerte, tío Mejor no me toca a mí uno, tío Todavía no he cogido ningún hechizo Bueno, he cogido pocos Pero es que eso no me basta ¿Sabéis, no? Holy moly Farouli Venga, tío Tiene que tocar el montapuero Que eso para él es veloz, tío Ya ha muerto, bro Gallina dragón Mecha Vámonos de aquí Vaya suerte, tío Corre, corre Que tenemos al mecha dragón Vámonos, vámonos, vámonos Hostia Aguga, aguga Holy shit La agua dice que os suscribáis Dios mío Dios mío Dios mío Oh, my mom Holy shit Barbaria Curación Me sirve Bueno, bueno Voy muy mal Las piñatas no me están ayudando mucho, eh Literalmente No me están ayudando mucho Las piñatas Pero las gemas sí que me ayudan Con esto puedo tener Este, el duende Cojo más monedas Destruyo esto ¿Y la gema? Dios Séptimo Séptimo, chavales Vamos Vale A ver Sé que hemos roto nuestra racha Pero es que Era muy complicado Nada más Me tocaron personajes ¿Cómo decirlos? No es que sean Muy buenos Eh, no No quiero Dos boss Vale Tenemos pase de gema Tenemos esto Y dos llaves Épicas No es que nos sirva de mucho Oye, no Un momentito, chavales Un momento Vale, ya está Tengo 77.000 monedas justas, tío Y mira, nos hemos quedado a 10 todavía A ver si conseguimos ya eso Vale, siguiente tiramos Vale, vale, vale Esta partida me va a venir muy bien ¿Por qué me ha sacado? Ahora Esta partida me va a venir fenomenal Vale, venga Hechizos hago Oh, oh Esto sirve Esto sirve Los hechizos Holy shit, bro Mamma mia Si que sirve estos hechizos Chaval Vale, vale, vale Crec, crec Hola, bro ¿Cómo estamos? No me voy a conseguir vosotros Vamos a ver dónde hay hechizos Porque es que yo no los veo por ahora Yo por ahora no veo hechizos Por ningún lado Y eso no me gustaría Vale, tenemos lo de colección Este de turbo Misión hecha Cogemos a Po Porque está muy roto Oh Estamos aquí a duendes Vale Por ahora no veo ningún hechizo Ahí veis todo uno ya Vale, se lo lanzamos A este pavo Vale Sí, voy a lanzar rocas ahí Vale, voy segundo Voy primero por ahora Segundo por ahora Vale, voy a subir esto Vale Voy otra vez No, no quiero No quiero No quiero gastar No quiero gastar Seis monedas Bárbaro Nos curamos Un poquito más No pasa nada Decimos de evolución Vale, mejor nos vamos Mejor nos vamos Encima Fue el terreno Bárbaro otra vez Rómpele Ahí estamos Ahí estamos Le rompe Le rompe Vale, rompe el árbol Vale, tiene que bien Vamos, eh Vamos muy bien Bárbaro evolucionado Y esperamos que ahí nos dé un bo Por favor Un bo, un bo, un bo, un bo Médico, médico, médico Me sirve el médico Médico me sirve Toma cañón Se lo lanzo sin crear otro Me da igual Prefiero cañón Buah Menos mal que tengo El curandero, tío Vale, lanzo otra vez cañón Para vosotros Hostia, que ese tío está muy El sitio está tocado Hermano Me lo robaste, güey Me lo has robado Hostia Venga Venga Un golem Venga, me quedé por la cara Vale, vale, vale Curad Bomba Echale, échale, échale Vale Matamos Por favor Un bo, un bo, un bo Vale, bo, evolucionado Fusion Vale, no sirve, no sirve, no sirve Vale, vale Pegamos a este Lanzamos hechizo Dios mío Crejo otra vez Joder Mamma mía Venga, venga, venga Venga ¿Cómo es esto? Vale Uy, shit Vale, tenemos curadero otra vez No encontramos, eh No encontramos hechizos Vale, cañón Hechizo ahí arriba ¿Estamos? Esto es lo que necesitamos Tío, muchas, muchas De estos Va, otra vez cañón Venga, lanzo También tengo que hacer hitos De estas personas De estos monstruitos Voy primero Toma para ti Grejo otra vez Que tiene dos Grejos evolucionados No me toca ningún Mega todavía Eso es lo malo, tío Necesito un Mega Tengo los cofios al oído, tío Flipo Un Mega al menos Vamos a partir Vale Esto me sirve ¿Grej, crej, crej, crej Que agota el árbol antes Y que se aparezca? Me sirve, me sirve, me sirve Porque estoy escuchando música Quitamos música Cañón otra vez Furia Cañón otra vez Doble cañón Holy shit Knight Subí segundo Bomba al primero ¿Dónde está el primero? El primero está ahí Bombita Bombita de nuevo Segundos Está perfecto Está perfecto Ah, está bien, está bien, está bien No está mal Pero ha estado guapo Ha estado Finito Vale, voy a poner Sí, vamos a seguir Bueno, ha estado bien, ha estado bien Uy, me casi me caigo Como normal Tres gallinas Y encima puedo evolucionar A las tres gallinas Y podremos subir de nivel En el caminito Que lo tenemos ahí Vamos a reclamar Recompensas Primero vamos aquí Activa nueve fusiones Y rompo ocho cajas De fuerzas azules Vale Pues venga Vamos a reclamar recompensas Ocho mil monedas Y nos quedaría Seiscientas No Quinientas diez No Seiscientas diez Poder morado Para conseguir a Nita Vamos aquí en la tienda Vamos a ver que es la tienda Mirada Es mierda Nos quedan quince mil monedas Y podemos comprar montapuercos Vale Rompe ocho cajas Hostia Nos quedaríamos a cinco mil monedas Y podríamos comprar No, no, no No, no, no Espérate Dos cientos Dos cientos Puedo cambiar esto gratis No, venga Vamos aquí Vale Siguiente Shelly Duende Greg Gold Primo Vale Tenemos a los buenos Lo único que nos falta es el bárbaro Es decir Me lo tengo que hacer sin bárbaro Vete a tomar por saco Esto va a ser muy complicado Esto va a estar complicadete Te lo voy diciendo ya Bueno No he visto el modo Oh, megatupo Cold 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 Mira, encima caja azul aquí al lado Venga Que lo de todo el cold Imagínate cuando tenga Esta el 4 Yo no sé si cold Mira, aquí hechizo Cansamos cañón Le damos A ver que desbloqueamos Médico Médic Me sirve, me sirve Médico me sirve muchísimo Cold otra vez Por favor, créatelo, créatelo, créatelo Estamos No, el topo desaparece Nah, tío, qué pena Oh, qué pena Crácatelo, cárcatelo Se lo cagan de 3 golpes los cold Un grex, un grex Ahí estamos Madre mía Lo tiene ahí en bodave el cañón Muy buena Crácatelo Se lo cagan de 3 golpes el árbol Y cold es muy bien también Médico otra vez Venga Lo que hagamos es que también Vamos a hacer un genitas Es que esto nos sirve mucho Es que este es el mejor combo cold Grex y estos Cáratelo, cárcatelo Vale Shelly No puedo quejar otra cosa No lo cargamos Esto Pegamos Le damos Aquí abajo, por favor Algo bueno Grex 2 Grex 2 No, no Grex No doble Grex Grex 2 Bien, vale Dale, cárcatelo Aquí también No, no, desaparece 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 ¿Qué pasa, pollo? ¿Qué pasa, pollito? Ya no contesta el pollo Vale, rompelo Crácatelo Crácatelo Me sirve Tiene que haber escondites Por algún lado Mira, aquí Justo he encontrado uno 9 de 15 Hostia La tormenta Buena tormenta La enredadera Que me está molestando Vale, está evolucionado Crácatelo, cártelo Hace de que se vaya Bien No, he pedido un dynamite Sin querer No he visto lo que tocaba No he visto lo que tocaba Podría haber tenido Un call de evolucionada No Crácatelo, cártelo Crácatelo Bien, bien, bien Botín ¿Había un botín escudido ahí? Lol Vale, cárcate la lanza rocas Vale, chizo Tengo chizo La lanzo Para allá Para pegarle un zoponcio a uno Rompemos esto Madre mía Call de evolucionado, chavales Madre mía La que se viene Y el megatopo Para quien lo mate ahora Chica, bro El wifi de este tío No es normal El wifi ¿No dispara? ¿No? Ahora sí Digo, yo dije yo ¿Por qué no disparan estos tíos? Me da igual Yo les he dado con el colmante Venga, tío Crácatelo, crácatelo Vamos Ya le queda poco Ya le queda poco Ya le queda poco Ya le queda poco Para morir Gemas para mí Gemas para mí Sal de aquí Seguimos Nos reunimos Nos reunimos Matemos al golem Hay que hacer un poquito cerca Para no Para enterarse de que El tío este ha salido Porque literalmente está a un toque Vale, venga, venga Va a salir, va a salir Va a salir Matémoslo, matémoslo Matémoslo, chavales Matémoslo Ya está muerto Voy primero, voy primero Voy primero, voy primero Voy primero, voy primerísimo Tengo que aguantar 20 segundos Pero esto va a ser muy complicado Aguantar 20 segundos Esto va a ser mega complicated Doble Donamite Doble Donamite No, Dynamite Donamite Venga Uy, Dios mío Que nervio de acero Voy a perder la partida No Me van a remontar Tengo un presentimiento De que voy a quedar Segundo en el último segundo Mega topo otra vez Lanzo otra vez el hechizo Primero Primerísimo Para acabar el vídeo Primero para acabar el vídeo Let's go Vámonos Let's go A ver si el cofre A ver que nos toca Ojo súper grande Especial Monta por coxillo 10 Dynamites Para subir una vez Lol Pues mira Tenemos 5 Dynamites No, 6, 6, 6 Ya nos queda poquísimo Y del libro Pues tenemos aquí uno Y de hechizos Tenemos otro ¿Cómo vamos de hechizos? Vamos por la mitad Vamos por la mitad Bueno chicos Dejaremos esto por aquí Fuera de cámara Conseguiré más hechizos Así que nos vemos En la siguiente parte Adiós